Muchas gracias a los distinguidos representantes de los países por compartir sus respectivas visiones sobre este importante tema. Damos la palabra ahora a Romina Bocache, quien presentará los aspectos institucionales de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Romina, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias Roberto. Vamos a empezar con el mapa de la hidrovía que se extiende de Puerto Cáceres en Brasil a Nueva Palmira en Uruguay. Son 3.442 kilómetros y puse algunos números como para que se den una idea de la importancia geopolítica y geoestratégica de la hidrovía, ¿no? Con unas 110 instalaciones portuarias, una superficie de unos 720.000 kilómetros cuadrados, un área de influencia de 3 millones de kilómetros cuadrados y aproximadamente una población de 60 millones de habitantes. El órgano político, como podemos ver en la próxima filmina, el órgano político de la hidrovía es el Comité Intergubernamental, o CIH, que es básicamente una instancia, un foro de deliberación y de coordinación de los cinco estados miembros, que tienen una visión compartida de la hidrovía como un proyecto estratégico para el desarrollo y la integración regional. Desde su creación y puesta en funcionamiento hace 30 años, podemos decir que todos los desarrollos que se han dado en torno a la hidrovía constituyen una política de estado a nivel regional. Básicamente, el CIH tiene una serie de funciones que hacen a la mejora de la navegabilidad, de esta gran ruta fluvial, a promover la compatibilización y la armonización normativa, a elaborar reglamentación para el funcionamiento de la hidrovía, y las decisiones se toman por consenso, por unanimidad de los cinco estados miembros, y esas decisiones luego deben ser internalizadas en los estados, es decir, no hay supranacionalidad. Hay varios ejes de trabajo que han sido priorizados por el CIH, como por ejemplo el desarrollo de una estadística regional, el tema de coordinación en materia de infraestructura, pensando la hidrovía como un eje intermodal, la convergencia regulatoria para permitir el normal funcionamiento y eficiente de la hidrovía, y un tema fundamental en el cual me voy a centrar hoy es el tema de la gestión ambientalmente sostenible de la hidrovía. Este es un trabajo que ya se viene haciendo de la mano de la Comisión del Acuerdo, que es el órgano técnico. En ese sentido, se han adecuado a la hidrovía cierta normativa internacional, como los convenios para prevenir la contaminación por los buques, los anexos del convenio Marpol. En eso ya se viene trabajando. Y un tema que va a ser el eje del evento de hoy es justamente el análisis de la posibilidad de utilizar combustibles alternativos y energías limpias en la hidrovía. Esto tendría numerosos impactos muy importantes, como mitigar los efectos del cambio climático, beneficios también para la salud, porque obviamente la presencia de sustancias contaminantes en el aire resultan perjudiciales para la salud humana. Veremos también cómo eso impacta en los costos operativos y, por lo tanto, también en la competitividad. Pensemos que la hidrovía es una gran autopista fluvial por la cual se exportan al mundo productos agroalimentarios, en los cuales en general somos, la región es tomadora de precios. Entonces, es necesario llegar a esos mercados con precios competitivos y, en ese sentido, la logística juega un rol fundamental. Y también, por supuesto, si para utilizar estos combustibles alternativos es necesario adecuar o producir nuevas embarcaciones, esto también tendrá un efecto en el desarrollo de la industria naval regional, que sabemos que se dice que la industria naval es madre de industrias, en el empleo, es decir, es una temática con múltiples aristas. Lo que me parece como mensaje de fondo a recalcar, que fue dicho por las distinguidas representantes que me precedieron, es la importancia de que los cinco estados coordinen políticas y estrategias conjuntas para abordar este tema, en diálogo con los distintos actores involucrados, como es un poco lo que se refleja en este taller. Y este enfoque regional es muy importante, agrega valor a las políticas que cada uno de los países puede implementar de manera individual, porque ayuda también a dar previsibilidad a las políticas energéticas. Puede haber diferentes visiones, sí, pero yo creo que acá hay un objetivo común, que nos une a todos, y es el objetivo de trabajar por una hidrovía cada vez más segura, más competitiva y más sustentable. Así que bueno, agradezco la oportunidad y vamos a seguir con este taller. Gracias. Muchas gracias Romina por tu presentación muy clara.